este es este pedo es para para el grupo de los ojetes para la escoria records instituto para para la y y todo este pedo este vamos a hacer un pequeño reportaje de lo que se está viviendo aquí en en la escoria rey en la crimen house en la criminal house en la criminal house es chido vamos a ver qué opina la banda de estos vamos aquí con el on the rambo del famoso on the rambo el que hace la creación de operación sin cabeza vamos a ver qué opina de este año no este qué opina de este año nuevo del 2012 2011 que ha pasado al 2012 que opina que no está con madre con madre con madre que cuáles son sus propósitos en este nuevo año no sé rascarme más seguido las pelotas o dejar de rascarme las no sé estoy en duda con eso porque está cabrón y ya me estoy quedando sin jale valiendo madre a ver qué hago este unas palabras para la escoria récord estamos con el roa 77 de la escoria récords on system unity cruz vamos a ver qué pasa con él qué opinas de este año nuevo como como le estás pasando en este cotorreo en la criminal house está pasando una unas pequeñas palabras para la escoria récord pues que se la pasen chido va y otro año más como grupo como estudio como familia espera récord sin tajados ahora estamos con el winnie el el manager este estamos aquí con él vamos a ver qué qué opina de este pedo este cómo la estás pasando en este viejo 2011 nuevo 2012 está muy bien acompañado mis hermanos de la escoria récord esperando próximas mejoras en 2012 un saludo a toda la escoria los chanitos a los rojetes al plus funky black próximamente escoria black y saludos y buena vibra toda la bandera unas pequeñas palabras para la escoria récords la forma más me pude venir a quedar los mejores brudas y hip hopas aquí estamos con el harry styla este ya de warrios project y de la escoria récord vamos a ver qué qué pasa con él en este viejo 2011 nuevo 2012 qué pasa men que está pasando harry con este pedo nada una nueva era men que estamos acá a cotorrear y estamos levantando placas simón unas pequeñas palabras para la escoria récords no pues vamos para arriba men la escoria representa el instituto el que quiere inscribirse inscripciones abiertas ya pues yo soy el criminal style estamos aquí en criminal house representando todo lo que es la escoria récords los criminal amigos aquí los criminal enemigos por allá pero estamos chido en el cotorreo oyendo rolas de las old school de las coreas récords desde el 2000, 2002, 2003 entonces un saludo para todos los que nos han conocido en este año los años pasados a los cerdos, al blacker, al cuas, a los vagabundos underground, gamberros, soldados del reino toda esa banda a las chulas arque pues que la pasen chingón en este 2012 que estamos viviendolo ya porque de seguro cuando suba en el video ya sea 2012 ¡cábamos, al huevo! ¡Bien! ¡Buenos! 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 Gracias.